La Barça Residencia de la Academia es un proyecto muy innovador, un proyecto con mucha ambición del club, que tiene como objetivo reclutar los mejores jugadores con la metodología del Barça y trabaja de una manera muy similar, por no decir prácticamente igual, que trabajamos aquí en el Fuego de Barcelona. Realmente los chicos que estamos viendo aquí vienen desde la Academia, vemos que se adaptan rápidamente, que tienen un rendimiento bastante óptimo aquí en el entrenamiento. Básicamente buscamos un jugador lo más parecido a lo que es un jugador del primer equipo del Barça. Todo el mundo sabe que nuestro estilo es tener el balón, dominar el balón, dominar el juego. Intenta ser lo más, lo más, lo más purista y real que es aquí. La mentalidad americana es de trabajo, de orden, de disciplina. Conjuntamente con la metodología que tenemos en el Barça es un mix, una mezcla de éxito seguro. Es un proyecto Barça, con eso ya decimos muchas cosas.